Chaka a pesar de los resultados, aquí estamos sin importar el marcador, la distancia, vayamos arriba o abajo, siempre vamos a estar... ¡Ahora están listas, Flores! ¡Ay, Flores! ¡Vamos! Dos minutos para que se acabe esto, va ganando millonarios, hasta el momento Atlético Nacional, pierde la final. ¡Vamos! Estamos a uno de ser campeones, a uno no basta. ¡Vamos a quedar campeones! ¡Vamos a quedar campeones! ¡Somos campeones! Y precisamente en este lugar comenzaríamos el día de hoy lo que viene siendo el blog de cómo es la final del fútbol. En cuanto a la Copa, vamos a ver a Atlético Nacional contra, nada más y nada menos que contra uno de los rivales más representativos en cuanto a historia, por muchas cosas que vienen siendo Millonarios Fútbol Club. Entonces vamos a ver a Atlético Nacional y vamos a ver cómo nos va en esta final. Esperemos que seamos campeones, en este caso, el marcador global hasta el día de hoy, con el partido de ida. Quedó uno a uno. Entonces, en este caso, ya estando en la ciudad de Medellín, con la compañía inigualable de este personaje y de este personaje que nos va a ayudar el día de hoy en cuanto a la cámara y en otras cositas. Vamos a darle y que comience esto. Vamos a ver cómo nos va y vamos nacional. ¡Vamos! Bueno, recuerda que les dije que iba a estar con dos personajes muy principales en este momento. La pregunta viene siendo para este ser, ¿cómo ve el partido de hoy? Está un poco complicado, pero nada imposible. Sabemos que Millonarios es un rival fuerte, pero pues vamos los verdes, vamos a salir campeón. ¿Cómo ve y qué expectativas tiene en cuanto a lo que viene siendo el encuentro deportivo, a lo que pueda llegar a plantear el equipo el día de hoy para poder, pues en este caso, querer llegar a la victoria, ¿no? Sí, claro, obvio. No, pues las expectativas son muchas. Primordialmente, pues, que el equipo salga con todo, con todo el corazón, que sube la camiseta como el hincha. Eso es lo más importante, que tenga jerarquía. Eso es, vamos a ver, esperemos que todo esto fluya. Que nos tenga la boleta rápido y a darle. Bueno, gente, teniendo en cuenta que ya se aproxima la hora del encuentro deportivo, en esta ocasión lo que vamos a hacer es que nos hace falta, pues, el tema de que nos entreguen lo que viene siendo la boletería para poder ingresar. Mientras tanto, vamos a ir avanzando, pues, a todo el punto del control policial y todas esas cosas que siempre colocan en los filtros. Lo que vamos a hacer es, pues, dirigirnos al Atanasio, efectivamente, con el fin de poder ingresar, poder ver el partido y darle. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el equipo. Esperemos que Atlético Nacional, pues, en esta ocasión nos brinde un buen encuentro deportivo y, pues, en este caso, los favorecidos en esto seamos nosotros. Entonces, vamos a ver a Nacional, vamos a alentarlo como siempre y, en este caso, pues, vamos a hacer todo el tema del control. Ya nos vemos en las filitas. ¡Gracias! Listo, gente, salimos del primer control. Ahora sí, vamos a ver qué ondas. Esperemos que el tema de la boleta me lo pasen rapidito porque acá el primero me lo pasé sin boleta. Vamos a ver que me pasen eso por internet rápido y listo con el QR de entrenar ahora sí. Por lo general, aquí, en este tipo de lugares, digamos, el tema controlado de lo que viene siendo la logística es por los mismos hinchas que, en este caso, pues, llevan como un proceso diferente ya con temas ya directamente con el club y con la alcaldía. Y ellos son los que se encargan como de dar como todo el tema para cada redundancia logístico para que el encuentro deportivo, pues, sea más a gusto. Y, pues, como que nos sentamos como la represión policial y todas esas cosas que siempre ocurren con esos personajes que preferimos no hablar. Entonces, pues, ¿expectativas de este encuentro deportivo? No, pues, mi hermano, la verdad que Nacional demuestre la casta que tiene. Y que los jugadores demuestren de qué están hechos, de que esta hinchada puede más que cualquier cosa, que el empuje de este equipo es la hinchada. Además de los directivos de los jugadores que son pechifríos, aquí está la hinchada, que a pesar de los resultados, aquí estamos sin importar el marcador, la distancia. O sea, vayamos arriba o abajo, siempre vamos a estar a guate la zona quinta del campeón. No, pero áspero, ¿no? Vamos a ver, esperemos que, pues, haya un buen cotejo. Que Atlético Nacional, pues, muestre de qué está hecho, ¿no? Y, pues, que haga valer la localidad porque también a veces como que les queda como pesado y como grande, ¿no? Les está quedando grande mis papás. Listo, ahora sí, ¿cómo sería? Listo, vente, ahora sí, ya estamos adentro, ahora sí vamos a darle, vamos a ver a Atlético Nacional. Esperemos que este sea el día en el que podamos mantenernos nuevamente y volver a la gloria porque durante bastante tiempo hemos estado así como pensativos en qué le está pasando al club. Y dale, verte. ¡Bravo! ¡Bravo! Y adivinen a quién me encontré nuevamente. ¿Cómo la ve? Vamos duro, güey, güey. ¿Duro? Tenemos que ganar. Hoy tenemos que campeonar. ¿Cómo ve? ¿Qué expectativas tiene frente a lo que viene siendo este encuentro deportivo? La verdad, está duro. Está duro. ¿Pero qué pasa? Pero no está complicado. Puede estar duro, pero no está complicado porque podemos salir campeones porque aquí no hay nadie, no hay nadie delante de nadie. Y vamos a salir campeones. ¿Vamos a salir campeones? ¡Oye! Así es el fútbol. Vamos a ser campeones. Vamos a ser campeones. Obvio que sí. ¿No? Por lo general, digamos, para entrar a lo que viene siendo todo el tema de popular, siempre viene siendo como desde los 14 años y demás. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 12 años. ¿Y desde hace cuánto tiempo vienes a ver Atlético Nacional? Pues esta es la primera vez. Aquí vengo así como un año, un año, un año y siempre vengo a tu ciudad. ¿Sí? ¿Severo? Sí. ¿Y hay que la herencia de tu papito? Sí, me la heredó mi papá a la pasión. Eso es. ¿Y cómo ves que vamos a salir campeones o qué crees tú? Sí, yo creo que con la ayuda de Dios vamos a salir campeones. Ah, bueno. Entonces ahora sí a darle desde pequeño. ¿Sí ven? Ahora sí cómo será. Vamos a ver qué nacional, qué campeón. Porque ¿sabes qué? Este Juan Tecnón Nacional se lo comí solamente los verdaderos hinchados, mi hermano. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Pa' esos que siempre empiezan a escribir que pato y que más. Dale, dale. Lo más. Ya está. Lo más. Le más. Lo más. ¡El campeón debe! Verde, vos sos la vida, me llevo dentro de mi corazón, sabes, no te abandono, vamos los verdes, a ser campeón. Verde, vos sos la vida, me llevo dentro de mi corazón, sabes, no te abandono, vamos los verdes, yo quiero ganar la copa, para salir campeones, hay que poner más huevos, huevos, para salir campeones, hay que poner más huevos. Verde, vos sos la vida, me llevo dentro de mi corazón, sabes, no te abandono, vamos los verdes, yo quiero ganar la copa, para salir campeones, hay que poner más huevos, 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 huevos. ¡Que no van a estar en la copa para estar en los pasores! ¡Hay que poner más! ¡Lego! 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 ¡Vamos campeón! ¡Hay que ganar por los parceros! ¡Que ya no están! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Vamos campeón! ¡Hay que ganar por los parceros! ¡Que ya no están! ¡Olé, olé! ¡Una vez más! ¡Venimos a entrar! ¡Vamos, vamos los reyes! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Venimos a entrar! 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 El esclavo, el esclavo 3, 2, 1 1-0 ganando millonares 1-0 ganando millonares 2 minutos para que se acabe esto, va ganando millonares hasta el momento Atlético Nacional pierde la final faltan 2 minutos 1-0 ganando millonares 2 minutos para que se acabe ¡Fuego! ¡Fuego! Para salir al final hay que poner más huevos Ya vas a ver una banda Que la más loca de todas Deciden ser el plan o perdés Yo quiero ganar las copas para salir al final Hay que poner más huevos ¡Fuego! ¡Fuego! Para salir al final hay que saltar ¡Hay que saltar, señor! ¡Hay que saltar! ¡A esos higuales tenemos el ganar! 1-1 ahora sí a penaltis Eso no es apto para cardiacos La madre Que sea lo que Dios quiera Que Dios esté con nosotros esta vez ¡Fuego! 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 S��isions ¡Fuego! 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 vamos a uno de ser campeones, a uno no basta venezolano, 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 venezolano es una puta de mal vamos a ser campeones, vamos a quedar campeones ah ahora por la machina ah ah que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!